Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a hogar Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quién tú piensas Solo sé que te amo Te amo, te amo, te amo Solo sé que te amo Amor, amor Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Quiero saber 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 No sé, lastimosamente ayer te vi con él, te vi feliz, te vi feliz, nada puedo hacer El destino me hizo una mala jurada una vez, y qué puedo hacer, me tocó perder A tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, de amor, de amor, de amor, de amor Luna, dile que la amo, dile que la quiero, y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero, y que en mis noches tristes, por ella yo muero Dile, dile que ella es mi reina, que es lo que más quiero en esta tierra, y que su amor se ha dueñado de mí Ay, dile, dile que ella es mi reina, que es lo que más quiero en esta tierra, y que su amor se ha dueñado de mí Luna, dile que la amo, dile que la quiero, y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero, y que en mis noches tristes, por ella yo muero Otra vez que la amo, mientras que la amo, hasta la tierra, y que la amo Así que la amo, dile que la amo, y que la amo, donde la amo, que el pareil Me ha olvidado, espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tu supieras cuando yo aquí te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuando yo aquí te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes creer, si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser, tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad, y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad, si tu supieras cuando yo aquí te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Que no quiero ya ser tu amigo, olvídate ya de mi ser y de mi piel Porque tengo razones para no estar contigo, y sabes que Dios es testigo De lo que tú me hace más feliz De lo que tú me hiciste a mí Oh baby Vete, 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 no quiero mirarte Al contrario, quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Vete, 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 ya no quiero mirarte Al contrario, quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Me dijiste solo Ahora descarada me pides perdón Cuando te preguntaba me decías que no Ven y dime en mi cara que yo no tenía la razón Es que tú sabes que la vida es así Dios mío dime cómo puedo resistir A este tormento que yo llevo dentro de mí Se apodera de mi ser Vete, 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 no quiero mirarte Al contrario, quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Vete, 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 ya no quiero mirarte Al contrario, quiero olvidarte Hola Necesito hablar contigo Es urgente Por favor siéntate Y escúchame Hay algo que he ocultado en mi pecho Mucho tiempo y ya no aguanto más Aunque me digas que yo soy un descarado Quiero confesarte la verdad Conocí una mujer que me gusta demasiado Y no te puedo engañar Y el amor que estoy sintiendo por ella Me da fuerzas para confesar Estoy amando a otra Perdóname cariño Estoy amando a otra Somos las del destino Estoy amando a otra Perdóname cariño Estoy amando a otra Estoy amando a otra Somos las del destino También de la costumbre la que no destruyó O la monotonía que también influyó No me preguntes nada No sé cómo pasó Solo sé que ya no te amo Ella me gusta demasiado Y yo la quiero tener Te juro por mi vida que yo te he sido fiel Por eso necesito contigo romper Para poder amar a esta mujer Estoy amando a otra Perdóname cariño Estoy amando a otra Somos las del destino Estoy amando a otra Estoy amando a otra Perdóname cariño Estoy amando a otra Somos las del destino En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Es que tú sabes que te quiero Que sin ti Mi reina Yo me desespero Oh no Mi corazón se acelera Ya No sentí tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro No sería feliz Quiero que me arrastres En tus sueños de amor Y alias y sentir tu calor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo Si no te tengo Y ahora solo sé pensarte, dime como hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma, en mi mente, y no puedo sacarte, dime como hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma, en mi mente, y no puedo sacarte. Yo quisiera saber que eres tu y porque llegaste a mi vida, a destruirme los días, en que yo era feliz, al comienzo todo era bonito, ahora todo es totalmente distinto, mientras yo me entregué con el alma, tu solo jugabas. Te confieso que te necesito, aunque sé que no sientes lo mismo, es injusto que sigas sufriendo si tu no me amas. Dime como hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma, en mi mente, y no puedo sacarte, dime como hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma, en mi mente, y no puedo sacarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!